Y ahora sí, presentamos a la dama del espectáculo, en la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, les cuento que, hablando de Cristina, que el otro día, el día de la marcha, yo fui hasta el, digamos, el Patria, porque es un lugar que generalmente me acoge muy bien, porque todos me conocen. Bueno, lo cierto es que Cristina cada tanto salía al balcón, salía al balcón y la gente le gritaba, Cristina Presidenta, Cristina Presidenta, bueno, como es cada vez que Cristina aparece en algún lugar. Bueno, lo cierto es que todos estuvimos esperando que ella partiera y a mí me tocó algo muy especial, porque los compañeros me dejaron estar esperándola, había como una especie de cordoncito, y a mí me dejaron pasar del otro lado. Y Cristina no sabe en el abrazo que me dio. Fue realmente maravilloso poder estar con ella y poder abrazarla, estaba preciosa. ¿Es preciosa? Es preciosa, sí, es preciosa, y la verdad que fue muy emocionante estar abrazada a ella. Bueno, pero tenemos que seguir con nuestra tarea. ¿Y qué pasó? En el complejo teatral Ítaca se estrenó de Perón en Caracas la obra de Leonidas Lomborghini. Bueno, con la versión escénica de Guillermo Guío, la actuación de Marcelo Rodríguez, bueno, y una cantidad de maravillas que fue realmente muy emocionante, porque sentir que Perón estuvo en otro lado, y además que estuvo en Caracas, y toda la conducta que tuvo desde ese lugar, es un texto maravilloso que a todos nos tiene que emocionar mucho, y que recomiendo también, recomiendo mucho porque es un unipersonal que realmente reconforta. Además es muy impactante la historia de Perón en el exilio. Sí, por eso, por eso mismo, era muy importante esto, verlo en Caracas, que no era cualquier lugar. Bueno, y bueno, ¿qué les tengo que decir? Me pareció muy interesante todo ese texto, me pareció muy valioso que Leonidas Lomborghini lo haya escrito, porque es como un gran homenaje a lo que pasó con Perón en ese momento. Bueno, y por supuesto, ya había estado en la biblioteca escuchando canciones francesas maravillosamente interpretadas por un compañero alanis, que la canta todo perfecto, pero qué lujo me di el sábado, tenerlo a Leonardo Pastore ahí. Ah, mirá. A Leonardo Pastore que canta como los dioses, canta como los dioses, además acompañado solo por la guitarra, y además invitó a su compañera, a su compañera de toda la vida a que lo acompañara en dos o tres temas. Pero lo que él canta es tan del corazón, tan esa cosa, viste, del tango que te llega desde un lugar especial. Sí, con un repertorio muy selecto, además. Muy selecto, muy, muy selecto, y además te emociona tanto, porque él tiene una voz, que para algo fue barítono, ¿no? Sí. Tiene esa voz que te conmueve desde el interior de uno mismo, ¿no? Y la calidez de la letra de los tangos, de nuestros grandes poetas. Pero por eso, yo me canté todo, te juro por eso, yo me canté todo, porque son tangos tan conmovedores, tan maravillosos, que a uno les ha de cantar. Que cuentan hechos de vida, además. Claro, que el tango, el tango nuestro es... Es nuestra historia. Es nuestra historia, es nuestra historia, es nuestra vida. Yo me acuerdo cuando la escuchaba cantar a mi mamá, mi mamá contaba muy bien, y yo la escuchaba cantar, y a mí me emocionaba, ¿viste? Claro, son fárbaros. Es la vida misma. Historia de vidas, ¿eh? Es toda nuestra historia, es toda nuestra historia. El tango es nuestra historia, verdaderamente. Mi viejo la hizo, mi mamá dejar de cantar, mamá la soprano ligera, y cantaba música popular. Y le decía, hasta no celoso, quería que fuera actriz con él, no que cantara, que desafinaba, y que los dos guitarristas que tenían eran un desastre. Eran Ubaldo de Lío, Ubaldo de Lío y Guillermo Barbieri, hijo. No, 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 no. Pero él decía que eran desafines, que eran un desastre. No, 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 no Nora Lafon en la mañana de Juan Domingo, la dama del espectáculo.